Los amantes palomitas esperan, suspiran y lloran Los amantes palomitas esperan, suspiran y lloran Y en viejos árboles moran a solas con sus olor Y en viejos árboles moran a solas con sus olor Por altas cumbres desiertas, una sesca poliquera Por altas cumbres desiertas, una sesca poliquera Y dejando a su compañera llorando sin cuanto a su amor Y dejando a su compañera llorando sin cuanto a su amor Para todos nuestros amigos, que nos brindan su hermosa y sincera amistad Esa es Pérez Araújo, Jorge Morales y Efraín Guerrero Ahora Silla, ahora Masuri Y el Cuidado Cocho con el Cielo Rato Qué lindo, qué bonito, esta vida del soltero Qué lindo, qué bonito, esta vida del soltero De oro, de plata, de perre engastada De oro, de plata, de perre engastada ¡Ahí! ¡Ahora, mis perrenguitas! ¡Ajá de fuego a la nieve! ¡Ahí! ¡Ahí!